Esta es la libre papá A estos manes los putié Porque dejaron solo al jefecito Ahora si están aquí Ahora si están aquí La tercera es la vencida No, no Que dejaron al jefecito La tercera es la vencida Ya A inverno No 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Comenzó a presionar papá! ¡Gracias! Primera posición ¡Para vamos, amigos! Panamá, Costa Rica ¿Qué es eso? Puerta con puerta, damas y caballeros Panamá ülub eastern チン Turqulub Muchos 담ben Turqulub ¡Gracias! ¡Gracias!